Música Son varias noches, son varios días, pláticas largas y amanecidas De la Tijuana, brinque esquina pa' Culiacán Van pasando diez carros en fila, todos los plebes Un tiro arriba, no se le duerma la nueve que traigo en el morral Son noches que ya no he dormido Sigue espantando el cuernito, aquí lo traigo un ladito Voy trazando mi camino, cosechando mi destino estoy El sol parece que se asomó y otra vez ya nos amaneció Les llamo y los cholitos se activan, andan al tiro Y siempre pilas con el gobierno que traigo encima, hay que pelear Mijo cuídate mucho de envidia, mi madrecita me lo decía Cómo me duele tu partida y la de mi papá Son noches que ya no he dormido Sigue espantando el cuernito, aquí lo traigo un ladito Voy trazando mi camino hoy, cosechando mi destino estoy El sol parece que se asomó y otra vez ya nos amaneció Oh, 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 oh Música 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 Música